Barranca Bermeja, hoy tenemos importantes noticias para los amantes de los juegos extremos en la ciudad de Barranca Bermeja. Se ha gestionado ante el gobierno nacional, ante el nuevo ministro de Deporte, Guillermo Herrera, en cabeza de nuestro alcalde distrital, Alfonso Eljas, un distrito urbano. Un distrito por cerca de 3.200 millones de pesos que tendrá este proyecto que beneficiará a nuestros jóvenes en la ciudad de Barranca Bermeja, que quedará en el Coliseo, proyectos que seguimos gestionando en una importante labor ante el gobierno nacional y hoy esta buena noticia se la contamos hoy a todos los barranqueños y seguiremos trabajando porque todos estos proyectos que se han venido gestionando se van a empezar a materializar durante este año 2021 y 2022 con obras que generarán desarrollo, que generarán empleo y crecimiento económico para todos los barranqueños.